Con permiso, con permiso. Hermano Lino, me dijiste que íbamos a una fiesta de 15 años, no a un safari. ¿Qué haces, hermano Lino? Es que tus chistes son muy fogosos. ¿Por qué están tan desanimados, muchachos? ¿Cómo le va, señor? Es que acabamos de llegar. Bueno, yo no los había visto. Voy a llamar a mi hija para que la felicitan, ¿eh? ¡Helenita! ¡Helenita! ¡Ven, hija! ¿Qué cosa, papacito? Mira, llegaron dos invitados más. ¿Cómo están? Oigan, oigan, no sean groseros, está hablando mi hija. ¿Por qué no la felicitan? Es que a nosotros nos gusta decirlo todo con flores. ¡Oh, qué caballeros, ¿verdad? Señor Flores. ¿Y qué son tres hermanos? ¿Dile que la luz? No, no, no. Es un primo lejano. ¿Lejano? Sí, sí, porque vive en Chicago. Ah. Dile que la felicitamos, Flores. Muchas felicidades, señorita. Gracias. Bueno, no sean aguafiestas, hombre. A bailar, a divertirse. No, 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 no. Pero no ustedes. Aquí hay chicas. Aquí hay pareja. Busquen pareja. Oigan, señor, ¿por qué lo agarra a su hermano? ¿Por qué lo agarra a su hermano? Es que, es que lo quedó atrás. ¿Por qué? Porque yo soy el que sigo. Estoy apartando el lugar. Me siento feliz y me gustaría bailar así toda la vida. ¿A usted le gusta mucho bailar? Sí, me encanta. ¿Por qué no aprende? Ya me destrozó los pies. ¿Ya ves? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué me movías tanto? Nos haremos de ritmo muy feo. Como que a esta muchacha no le gusta bailar. Se fue gritando como perrito atropellado, ¿no viste? Es que esos juanetes golpean mucho. Hermano Lelo, ¿cómo se le hace para sacar a bailar a una muchacha? Pues antes que nada, hay que dejar a un lado la timidez, hermano Lelo. Ya. Bueno, te le acercas a la muchacha, así mira. Y le dices, señorita, ¿me permite usted esta pieza? Con mucho gusto, caballero. No, 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 sí, no. Yo te estoy explicando. Mira. Voy a sacar a bailar a esta muchacha de azul. Se está tirando mis reflazos. ¿Y no sientes ñaña? A ver, hazle como te dije. ¿Me permite la hija? Oye, creo que se le cayó un tazón. No, así nació, con una llanta baja. Consígueme aunque sea una cubeta para ponerse. Para emparejar. No, así suena. Ay, voy a sacar a bailar. Ah, voy a sacar a bailar. No, así suena. Gracias.